¿Qué es eso de evaluación corporal? Como su nombre lo indica, incluye cualquier evaluación de la evaluación de los estudiantes que van a realizar de manera completa o total o parcial de viva voz una sustentación o una argumentación. Entonces, ¿por qué dice total o parcial? Porque, indudablemente, yo podría pedirle al estudiante que desarrolle un proyecto y luego lo sustente. Entonces, la sustentación, básicamente, es una forma de evaluación oral, pero que a su vez tiene otro componente, un documento escrito, que soporta todo lo que el estudiante pueda estar argumentando en un momento dado. Entonces, digamos que eso, básicamente, de viva voz, yo puedo evidenciar el nivel de claridad que tiene el estudiante, el nivel de comprensión que tiene el estudiante, el nivel de empoderamiento o el nivel en que está involucrado o estuvo involucrado en el desarrollo de determinada actividad. Se trata, básicamente, está centrado en procesos tales para jugar el conocimiento, la comprensión, la resolución de problemas y otras habilidades a través de este medio oral. En este caso, nosotros, indudablemente, tendríamos que apoyarnos de la tecnología para hacerlo. Yo he tenido la experiencia de hacerlo de dos maneras. La manera sincrónica es que el estudiante conectado responde unas preguntas o, como lo hice en un curso virtual que tuve hasta el semestre pasado para estudiantes de último semestre, una lectiva en el que ellos tomaban las preguntas y hacían un video donde estaban argumentando la respuesta y me lo enviaban a la plataforma y yo luego podía, con una rúbrica, evaluar la calidad de la intervención del estudiante. Una forma en la que uno podría, en este momento, en todas las circunstancias, hacerlo. Como he dicho, puede combinarse con otros medios, siendo la naturaleza de la tarea. Lo que hace que la evaluación sea oral es que, al menos parte de la evaluación y parte de lo que cuenta para la calificación de un estudiante depende de lo que argumente en forma oral. Es decir, ahí el profesor va a determinar el porcentaje que va a asignar a la calificación en función de si va a ser exclusivamente una sustentación oral o si esa sustentación oral va a depender de otro proceso que el estudiante ha hecho previamente. Bueno, aquí es un poco de historia. Las universidades que llevan mayor trayectoria y tiempo utilizando la evaluación oral son las universidades de Oxford y Cambridge. Ahí hay un referente en el artículo, que lo pueden consultar después. Fundamentalmente con estudiantes de Derecho. También tenemos en Europa muchas universidades, principalmente en Reino Unido y también en Australia. En este otro lado tenemos experiencias, sobre todo en el área de Derecho. En la universidad, por supuesto, también tenemos experiencias de los estudiantes de Derecho haciendo sus evaluaciones orales. También hay experiencias a nivel de enfermería y de medicina cuando hacen los exámenes, donde básicamente son pacientes simulados, donde ellos deben hacer el diagnóstico y deben realizar un plan de tratamiento. Ahí a viva voz, en tiempo real, esto básicamente va a exigir que el estudiante tenga un plan de cuáles son las diferentes patologías, de cuáles son las posibles formas de intervención en esos pacientes. Esto también, por ejemplo, a nivel de psicología clínica se hace, sobre todo en los grados, en que delante de un paciente, normalmente puede ser simulado al principio o puede ser real después, uno hace toda la presentación de cómo haría el rapor, cómo haría las primeras preguntas y cómo luego tendría una impresión clínica. Después de este ejercicio, fundamental, es una manera oral, buscando ver en el estudiante no sólo cómo maneja ese conocimiento de base que tiene, sino cuáles son sus habilidades, cómo maneja la ansiedad, cómo argumenta frente a ese tipo de actividades. Miren que estas últimas que están citadas aquí, hacen más referencia ya a entrar en contacto con situaciones de aplicación profesional. Hay otra forma de hacer evaluación oral que tiene más que ver con el tema de conocimientos fundamentales o conocimientos básicos de la disciplina. Aquí vemos algunos tipos de evaluación oral. Pueden ser presentaciones. Normalmente uno trabaja con los estudiantes, puede ser que el estudiante prepara un tema y lo presenta o está sustentando un informe de un proyecto o de una actividad realizada de manera individual o global. Aquí hay un detalle. A veces el profesor dice, mira, yo no estoy de acuerdo con las presentaciones de los estudiantes, con las exposiciones, como le llamamos nosotros tradicionalmente, porque muchas veces no hacemos todos unos lineamientos para que esto pueda ser aprobado. Entonces la recomendación que viene desde las experiencias es, si usted va a pedir que los estudiantes sustenten un tema, entonces los estudiantes tienen que preparar previamente el tema, tener un documento listo de los aspectos que van a trabajar, luego cuando se entiende la sustentación o la presentación o que los estudiantes vayan a exponer su trabajo, que salgan de manera aleatoria. Es decir, si es un grupo de tres o cuatro, el profesor decide quién sale primero y quién sigue después. Primero, los estudiantes que están presentando esa exposición o esa sustentación de los estudiantes deben tomar nota y deben desarrollar una guía de trabajo de esa presentación de los estudiantes. De tal forma que tengamos conectados a los estudiantes que están observando la presentación y que tengamos a los estudiantes que están viendo esa presentación realmente preparados. Y luego, a través de una rúbrica, poder brindar retroalimentación a cada uno de esos estudiantes. Y los estudiantes que estuvieron observando o, digamos, ahí presentes en la clase, deben entregar la guía y luego eso debe incluirse como parte de la evaluación. Este tema es un poco más delicado porque en ocasiones, en actividades con estudiantes, dicen que el profesor asigna los temas de clase a cada grupo y si son 10 temas al semestre, son 10 grupos que sustentan a lo largo del semestre. Y muchos estudiantes dicen, solo me aprendí el pedacito que me tocaba a mí. ¿Por qué? Porque no hubo una buena organización, como lo mencioné hace un rato, de la forma en que los estudiantes deben participar cuando hacen la sustentación y la forma como los estudiantes que están ahí sentados en la aula deben también intervenir tomando nota y respondiendo guías o preguntas que previamente ha formulado el profesor. Pero digamos que esto va a implicar unas dinámicas un poco. El otro tipo de evaluación es lo que se llama interrogatorios, que a veces se utilizan, por ejemplo, en las evaluaciones que se hacen en derecho. Nosotros, un tiempo, hace mucho raro en psicología, tratamos de hacer lo mismo y, pues, evidenciamos varias cosas. Primero, que requieren muchísimo tiempo porque normalmente se hacen esas evaluaciones orales con... Entonces, uno o dos profesores que manejen el tema, máximo dos estudiantes a la vez. Tenemos un curso de 40 estudiantes y cada evaluación se dura media hora, podemos durar el día entero haciendo evaluaciones. Entonces, este es un elemento que también hay que tomar en consideración cuando lo hagamos bien, sea de manera presencial o remota, apoyándonos en algún recurso tecnológico que va a implicar tiempo. Y la carga de ansiedad de los estudiantes es bastante alta, sobre todo cuando están a la espera de entrar a hacer la sustentación. Y pueden ver a compañeros que salen con una cara de poca felicidad por los resultados o porque se puso en evidencia de que no tenían mucha claridad sobre los temas en los que hicieron la evaluación oral. Entonces, esto es bien importante que lo planifiquemos, que lo pensemos. En este caso, la evaluación oral en estos entornos remotos es recomendable. Y más adelante vamos a ver que ustedes pueden grabarlo utilizando sesiones como esta. Sin embargo, hay que pensar muy bien en el tiempo que debemos invertir. El profesor Jair pregunta algo sobre la evaluación oral entre fondo y forma y alguna sugerencia. Bueno, ahorita vamos a ver algunas sugerencias con respecto a que debe haber unas rúbricas o criterios claros compartidos tanto por el profesor que es el evaluador principal como por la persona u otro profesor que lo acompañe. Y particularmente el estudiante debe conocer muy bien la rúbrica que se va a emplear. No solo es, o sea, el tema de cambiar los porcentajes, o sea, más que por las circunstancias que necesitaríamos el aval institucional porque eso es un acuerdo que está en la parcelación desde que comenzó el semestre. Y que eso de hecho ya está consignado en Aurora. Entonces no es conveniente hacer cambios ahora. Vamos a seguir lo que ha cambiado en la modalidad como estamos desarrollando las clases y este webinar sobre evaluación lo que están tratando es de que ustedes tengan unas alternativas diferentes o un poco diferentes o de pronto iguales a las que ya han venido usando antes para poder garantizar, digamos, un poco más este proceso que estamos llevando. Entonces, indudablemente, la idea, por ejemplo, yo tengo tres parciales y un final y el tercer parcial son notas de trabajo y quizás. Por ejemplo, antes de una clase les haciendo una lectura y una guía de trabajo. Luego hacemos la sesión aquí por Collaborate y hay una actividad durante la sesión, una o dos actividades durante la sesión y luego ellos salen y se cierra el tema con otra lectura y otra actividad que tienen que hacer. Y todo eso va como antes, cuando lo hacíamos de manera presencial, para notas de trabajo y quizzes con toda la retroalimentación correspondiente. Entonces la idea es poder conservar eso y por supuesto tenemos que apegarnos a los lineamientos institucionales con respecto a eso. Porque eso puede tener implicaciones legales. Yo digo que el parcial ya no vale 20, sino 30 o qué sé yo. Pero bueno, esos son temas que podemos manejar o que pueden consultar posteriormente. ¿Por dónde quedaron? Yo había hablado de presentaciones, como decía la profesora Diana Yamorro, antes de cualquier sustentación. Si no quedaron estudiantes en la clase, que yo voy a dejarle claro a los estudiantes qué es lo que espero que hagan, cuáles son las reglas para las cuales va a funcionar. Porque de lo contrario el estudiante puede asumir que va a llevar una hojita o cinco hojitas con las que va a repetir lo mismo que está en la diapositiva de PowerPoint. Y todo eso no tiene sentido, porque se supone que cuando el estudiante está haciendo una presentación, es una forma en la que él está sustentando el nivel de claridad con setor. Va a usar una diapositiva, va a usar unos recursos para hacerlo comprensible al resto de sus compañeros. Y los compañeros que están sentados al frente no deberían estar preocupados por oye, ahorita me toca a mí que termine este rápido, sino es tengo que hacer una guía o tengo que hacer algo para realmente comprender lo que la otra persona está exponiendo o presentando. Y hacerlo aleatorio en cuanto a quién sale o de acuerdo a unos parámetros que ustedes consideren son los más apropiados para garantizar que cada estudiante se hizo responsable de comprender toda la temática y no solo el tema del subtema. Bueno, ya hemos hablado de los interrogatorios. Las aplicaciones son un tipo de evaluación oral donde básicamente lo que se está buscando es que en un escenario más o menos real, una primera aproximación, el estudiante pueda poner en evidencia sus conocimientos al resolver un problema o una situación específica. En el caso de enfermedad o medicina, básicamente son pacientes simulados donde él debe tomar decisiones sobre el diagnóstico y sobre la forma de intervención. En el caso, por ejemplo, de derecho, las simulaciones de los juicios y los estudiantes asumen roles, se preparan y hacen su presentación, sus sustentaciones, sus argumentaciones y el profesor en la medida que evalúa bajo unos parámetros que ya de hecho también conoce al estudiante, puede evidenciar que ese estudiante realmente tiene los conocimientos y los puede aplicar a la solución de ese problema o de la situación que le están planteando. Y por último, también hay conversatorios, como dice el profe Eric, eso es algo que iba a mencionar más adelante, los conversatorios pueden ser formas de ir preparando a los estudiantes de una manera un poco menos formal, aunque hay conversatorios extremadamente formales, para que los estudiantes adquieran mayor fluidez y adquieran el hábito de incorporar en su discurso, en su forma de hablar, los conceptos claves de la asignatura y de su área disciplinar. Porque a veces los estudiantes explican cosas, pero con términos, se les olvida usar los aspectos técnicos. He tenido en clases muchas veces que el estudiante dice, no, es que el impulso viaja de la retina hacia el lóbulo occipital en la parte posterior, y hay otros que dicen, no, es un destello que sale del ojo y llega a la parte de atrás de la cabeza. Entonces, indudablemente, ese estudiante no ha interiorizado y no ha hecho parte de su discurso esos conceptos claves. Entonces, esos conversatorios ayudan a que el profesor brinde retroalimentación y el estudiante en la oportunidad que vamos adelante esa forma de comentar que nosotros queremos de un profesional. Muy bien, profe Eri. Y aquí, para terminar esta parte, otra forma de hacer evaluación oral es la que indudablemente hacen los profesores del área de idiomas habilidades de lenguaje. Y eso está por niveles. Entonces, si estamos en el nivel 1, no nos van a pedir que hablemos con fluidez en un idioma en particular, sino que por lo menos tengamos los elementos básicos para saludar o para comprender una evaluación corta y de ahí en adelante todo lo que implica hasta llegar a los niveles más avanzados del manejo de una lengua diferente a la lengua materna, que incluso a veces la lengua nativa o materna no la manejamos muy bien, ni de manera oral, ni de manera escrita. Es lo que hay que considerar. Muchas veces el estudiante se acostumbra a hablar de manera coloquial y cuando le pedimos que utilice el lenguaje más fuerte de la disciplina les es muy difícil. Entonces, hay que crear esas situaciones en el aula para que ellos puedan ir argumentando. Bueno, hablaba un poco de que mejora el aprendizaje porque diversas investigaciones han demostrado cómo el hecho del estudiante sentirse expuesto a tener que argumentar implica mayor preparación porque aquí ya no está frente a una hoja que no lo mira, que no lo cuestiona, sino que está frente a un grupo de personas o a un jurado que está analizando la manera como argumenta y entonces esto va a implicar un mayor compromiso emocional en el estudiante y por lo tanto una mayor disposición de prepararse no solo en términos conceptuales sino en su capacidad para hilar las ideas, en su capacidad para demostrar convicción sobre los temas de estudio. Aquí el punto 5 habla de adaptar a algunos estudiantes. Indudablemente la evaluación podría llegar a ser injusta cuando nosotros usamos solo un mecanismo. Por ejemplo, usamos evaluaciones de opción múltiple y resulta que hay algunos estudiantes que tienen mucha dificultad para responder a ese único tipo de evaluación. Entonces, encontramos algunos otros que ven una buena oportunidad cuando ellos pueden argumentar, cuando pueden defender sus ideas a través de sus argumentos. Se adapta a ese tema de los estudiantes. Más adelante vamos a ver con todo el tema de inclusión cómo hay algunos estudiantes que tienen mucha dificultad para hablar su fluidez es escasa por cierto tipo de dificultades que tienen. Entonces, también hay que considerar eso al momento de hacerse la evaluación. El punto 6 habla del significado de las preguntas puede aclararse. Es decir, si un estudiante hace una argumentación y estar aprovechando la evaluación oral, yo como profesor puedo volver a preguntar, incluso puedo hacer secuencias de diálogo socrático para evidenciar hasta qué punto el estudiante tiene esa claridad conceptual, esa capacidad para sustentar sus puntos de vista. Entonces, es un elemento bastante importante que por supuesto es muy retador y muy exigente para los estudiantes sobre todo en el ciclo. Y hay un punto 7 que habla de ayudar a asegurar la integridad académica. Aquí fundamentalmente lo que está diciendo es el que está sustentando es la persona o es el estudiante específico al que le estoy haciendo la pregunta. Porque si lo hago a través de un examen oral, como me entiende, perdón, un examen de unción múltiple, algunos me dirían, yo no sé si es él el que lo esté haciendo porque no lo estoy viendo porque no estamos físicamente en el salón. En este caso, el asegurar la integridad académica hace referencia a que el estudiante delante de una cámara y en tiempo real está sustentando, está argumentando y yo puedo grabar eso o tomarlo como una evidencia para asignar una calificación en el caso de una evaluación sumativa. Entonces, es un elemento también importante ahí. aunque aquí recuerdo, voy a devolverme un momento, en este punto hay algunas anécdotas que aparecen en algunas experiencias y es que a veces el estudiante tiene un apuntador como estos audífonos pequeños que usamos ahora y hay una persona dándole la respuesta de otro lado. Entonces, también echa la ley y echa la trampa. Hay mil cosas que podrían pasar, sin embargo, es un buen mecanismo para asegurarse de que es el estudiante el que está respondiendo. Me llamó la atención en unos artículos que, bueno, no los incluí aquí, en referencia a experiencias de profesores de física y de cálculo 1 que han hecho las evaluaciones orales. Es decir, el estudiante resuelve en voz alta el problema y el profesor puede tomar estos elementos para adicionarlos a la calificación. Recuerdo que hay una investigación de la maestría de educación del profesor Carlos Acosta que es uso del diálogo socrático como una estrategia para la enseñanza de los negativos enteros, de los enteros negativos de matemática. y bien interesante es un caso de un estudiante donde hacen toda la secuencia de diálogo socrático y van ayudando a que ese estudiante tome conciencia de cómo piensa cuando resuelve un problema. Son formas un poco diferentes a las que estamos acostumbrados de hacer evaluación. Bueno, para la planificación de la evaluación tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, en ese evaluación oral ¿qué queremos evaluar? Vamos a evaluar conceptos, teoría y procedimientos. Vamos a evaluar la capacidad del estudiante para resolver problemas aplicados a un contexto real o casi real. Vamos a evaluar la competencia interpersonal, es decir, esa habilidad blanda de estudiante para poder defenderse en un escenario donde tiene que hablar, tiene que argumentar. Vamos a evaluar cualidades intrapersonales, esto va a implicar por supuesto escenarios diferentes con condiciones diferentes. ¿Cómo se comporta el estudiante en un grupo o en una comunidad? Ahí implica mucha observación del evaluador. ¿Cómo hace empatía? ¿Cómo utiliza su experticia para hablarle de manera apropiada a un público que no tiene ni mismo nivel de conocimiento? Por ejemplo, cada una de estas evaluaciones orales va a cambiar dependiendo de cuál es el sentido de esa evaluación que es lo que quiero obtener. La última es que ya en un escenario real, por ejemplo, en un juzgado en el hospital o en un escenario organizacional, cómo se comporta ese estudiante, cómo defiende sus argumentos, cómo es su apariencia física, cómo es el lenguaje que utiliza. Todos esos elementos ya implicarían que debo preparar unos criterios y unas rúbricas y unos parámetros diferentes para cada uno que por supuesto debe conocerlos el profesor, el estudiante y el par evaluador que va a estar conmigo en ese momento. Por ejemplo, ahí en el recuadro azul dice el estudiante de pedagogía frente a una clase, el estudiante de medicina o enfermería con un paciente o el estudiante de diseño gráfico que se encuentra con un cliente. Participa en acciones complejas que involucran conocimientos, pensamientos, sentimientos, actitudes y acciones. Por lo tanto, ese que tendría que ver con, fundamentalmente con este último, van a implicar que yo tengo que preparar ese escenario para esa evaluación oral completamente diferente. No es lo mismo evaluar conceptos donde tengo al estudiante sentado enfrente y yo puedo hacer un tipo de preguntas que van desde, como decía, donde de conocer, comprender, recordar hasta poder evaluar, aplicar conocimiento a hablar de ya situaciones más cercanas a la vida profesional de ese estudiante. La otra dimensión es el tema de la interacción. Una de las características, como dice ahí, de la evaluación oral es que permite la interacción entre el examinado, entre el examinador y sus compañeros. Y esto se me da de manera rápida y es más que si una exposición en clase tiene al profesor y tiene a sus compañeros con los que interactuar. Entonces, en este sentido yo tengo que planificar cómo va a ser ese proceso de interacción. ¿Qué necesito? Que el evaluador que está conmigo, el par que está conmigo va a intervenir, puede hacer preguntas o no puede hacer preguntas. Si los estudiantes que están presenciando tienen la oportunidad de preguntar durante o al final si el estudiante, por ejemplo, se siente cómodo con ese proceso, cómo es el estar frente a un grupo de compañeros o a un par con el que no está familiarizado puede incidir en ese proceso de interacción. Son elementos que hay que considerar y que hay que conversar con el estudiante antes de la evaluación oral formal. ¿Me están siguiendo, jóvenes? Estoy hablando solo. Aquí estoy, Luis, no hay problema. Muy bien. Ventura. Bueno, otra dimensión de la evaluación oral tiene que ver con la autenticidad. En qué medida, de acuerdo al nivel de exigencia de esa evaluación oral va a implicar una cercanía con lo que va a vivir el estudiante en su mundo oral de práctica, por ejemplo. Va a usar una audiencia real. Por ejemplo, si yo voy a hacer una simulación en el salón de oralidad, por ejemplo, que tiene derecho, ¿quiénes van a ser los que están enfrente? Van a ser otros estudiantes de semestre avanzado, van a ser un público real, va a ser, vamos a ser un magistrado o una persona que va a estar ahí evaluando el proceso, todo eso va a tener unas implicaciones, porque si son mis compañeros de curso, no es lo mismo que son, si son estudiantes de semestre avanzado o si son los profesores los que están haciendo el juego de roles, bien sea para el área de derecho o de medicina o de enfermería o de cualquier otra área disciplinar. Por ejemplo, cuando los estudiantes de arquitectura o de diseño sustentan, no es lo mismo a nivel de exigencia actitudinal, emocional, incluso de su capacidad de argumentación cuando están con los compañeros de curso a cuando están con estudiantes de semestre avanzado o a cuando están con los profesores o cuando además hay un invitado como parte de ese jurado. Aquí es muy importante el determinar si esa autenticidad va a implicar solo el profesor y el estudiante o si va a implicar hacer un juego de errores o si va a hacerse un panel o un espacio simulado muy parecido a la realidad. Entonces, eso va a depender de lo que habíamos mencionado al principio de hasta dónde quiero que vaya. Si es solo comprobar conocimientos o si va hasta el punto de aplicar ese conocimiento en situaciones simuladas o en situaciones reales. Vamos a hablar un poco de la estructura. Esta estructura hace referencia así como cuando uno habla de entrevistas semiestructuradas o entrevistas estructuradas o entrevistas abiertas. Es decir, va a haber una secuencia de preguntas específicas inamovibles que solo van a tener alguna alteración cuando se requiera la precisión o claridad o va a ser una sustentación oral donde van a existir un mínimo de preguntas y que el mismo proceso de sustentación va a dar lugar a otro tipo de preguntas. Puede preguntar el veedor o el parro que está conmigo. Pueden preguntar a los compañeros del estudiante si es que están en ese escenario de la evaluación oral. Entonces, todo esto hay que anticiparlo porque si hay que hacer preguntas específicas que hay que tenerlas muy bien redactadas y que sean revisadas por otro profesor que también tenga dominio de esa área y que tenga el visto bueno para luego incorporarlas dentro de esa estructura y secuencia de preguntas que se vayan a desarrollar durante la sustentación. Bueno, creo que en la dimensión 5 de quien evalúa ya lo he ido mencionando, aquí básicamente es definir primero si solo va a ser el profesor y el par va a estar allí como veedor o si ambos van a tener posibilidad de evaluar o de asignar una valoración o una calificación y cuál va a ser el peso que va a tener cada uno. incluso hay experiencias donde los compañeros han hecho co-evaluación a través de una rúbrica y el profesor establece unos parámetros. Por ejemplo, toda evaluación que tenga uno o menos de uno o que tenga cuatro o cinco para arriba se va a anular y se va a dejar las que quedan en ese rango. Esos son criterios que han establecido. O se va a ponderar la co-evaluación de sus compañeros y eso va a tener un peso sobre la nota. O solo se va a tomar en consideración la evaluación del profesor. parámetros para identificar quién va a evaluar por qué es indispensable que evalúe. No es lo mismo tener un par para evaluar conocimientos básicos o fundamentales a tener a un grupo de expertos que evalúe el desempeño del estudiante de últimos semestres en una situación real o muy cercana a la realidad en el caso del uso de las simulaciones. Esto es importante porque primero lo debe saber el diante. se utiliza por supuesto para el estudiante cuando él puede recibir retroalimentación que venga de sus compañeros y que venga de otras personas. Sí, lo que dice la profesora Marta Peñuela es cierto. Esa co-evaluación es fundamental. Incluso hay algunas experiencias donde el estudiante puede hacer auto-evaluación. Es decir, también tomando esos parámetros con que se hizo la co-evaluación él puede, hay uno que lo llama el diario reflexivo de las evaluaciones orales y es una vez el estudiante termina, él hace toda una reflexión a partir de unos criterios de cómo se sintió un poco promoviendo la meta cognición. Dice, ¿dónde cree que debe mejorar? ¿En dónde debe buscar la ayuda? ¿Qué cree que puede hacer para que la siguiente vez esas argumentaciones sean mejores? Esto es también el tema de auto-evaluación, co-evaluación y de teoro-evaluación siguen siendo fundamentales en el proceso. Ya estamos terminando las dimensiones. Catrina, ¿qué pases el tiempo? ¿Cómo voy? Vamos pasaditos, pero bueno, teniendo en cuenta los inconvenientes. Pasaditos, ¿qué significa? ¿Vamos llegando a dónde? Vamos por, sí, ya llevamos 20 minutos de más. Aquí el profesor Rodrigo tiene la mano levantada. Profesor, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, profe, dígame. ¿Puedo hablar, Ulises? Sí, señor. Ulises, el caso muy particular es el caso de los proyectos finales, donde existe tanto un grupo de estudiantes como existe un panel de profesores y resulta que en este caso el grupo de estudiantes están haciendo un proyecto específico. Ese proyecto específico previamente se le entrega una rúbrica acerca de cómo se va a evaluar, pero hay una intervención dirigida por el panel. Dependiendo exactamente el estudiante en específico se le pregunta algo, él tiene que defender exactamente o sea, tiene que argumentar, pero además tiene que señalar una serie de gráficos y en algunos casos tiene que utilizar simulación. Toda esa cantidad de herramientas o toda esta cantidad de conceptos, ¿cómo podemos implementarlo para que sea coordinado y para que sea continuo durante la presentación? Bueno, miren que lo que menciona Aventura es como su experiencia y también eso lo hemos oído en los profesores de diseño y arquitectura, eso implica mucha planeación. No es lo mismo a uno estar en una oficina planeando un examen de opción múltiple en el que, bueno, igual necesita que lo revise un par. Aquí se requiere mucha articulación. Si ustedes revisan el reglamento de la universidad también va a exigir que cuando se hagan sustentaciones orales exista un veedor o una persona que pueda avalar el proceso, que se puedan tomar notas, que luego sirvan de evidencia para sustentar la nota asignada por el profesor. Incluso está el tema de recomendar las grabaciones en audio, video también para poder luego revisarlas y poder sustentar. Si yo quiero hacer algo y creo que era lo que se mencionaba un poco en la parte anterior, esa estructura, todos esos elementos debo articularlos muy bien. Eso implica tiempo, implica, por supuesto, preparación al principio, luego va a fluir. Muchas veces estos procesos de evaluación oral se ven bruncados porque no aparece el par o los dos par que me van a apoyar. No cuento con, digamos, los criterios claros a través de rúbricas o de cualquier otro parámetro para poder apoyar eso. Digamos que eso implica una asesoría, un acompañamiento, indudablemente desde el SEDU. Cuando tenemos este tipo de situaciones podemos recurrir a la experiencia que nosotros tenemos o a colegas nacional e incluso internacional que pudieran apoyarlos en ese proceso. Muchas gracias. El profe Blas habla del aprendizaje colaborativo, es importante, por supuesto, que en la medida en que yo desarrollo actividades colaborativas y monitoreo que los estudiantes están argumentando y contraargumentando entre ellos para resolver un problema, estoy favoreciendo esa habilidad para poder sustentar sus puntos de vista de manera oral. Entonces, probablemente uno de los aspectos cruciales del trabajo colaborativo es eso. Y por supuesto esto implica que el profesor tiene que hacer un monitoreo permanente. Ahí el tema no es ponerlos a trabajar y sentarlos a esperar que termine y nos entreguen un producto. Es monitorear para poder retroalimentar y poder enfocar a los estudiantes en la tarea que están desarrollando. Y por supuesto garantizarles que están usando argumentos válidos, que están aprovechando al máximo el tiempo y no que veamos que el 80% del tiempo es en conversaciones sociales y luego el resto lo distribuyen para hacer la tarea. Bueno, aquí para ir cerrando la dimensión 6 es si la evaluación va a ser puramente oral o una combinación de modos que ya lo he mencionado antes y un poco lo mencionaba el profesor Ventura y es el que puede haber hecho un proyecto y luego parte de eso es cómo es capaz de sustentarlo, cómo es capaz de evidenciar a través de sus argumentos que tiene una comprensión clara de cómo resolvió el problema o cómo desarrolló determinado producto o artefacto. Esta combinación es importante porque no es sólo con que aquí está el trabajo y lo entrego y podría ser incluso un trabajo escrito pero ver cómo es capaz de argumentarlo. Incluso hay experiencias donde la argumentación limita al estudiante en el que, por ejemplo, no puede usar diapositivas que tiene que hacerlo a capela. El otro punto que está aquí al final y es si yo voy a hacer una sustentación oral o una evaluación oral y esa persona se apoya exclusivamente en leer un documento o en leer un montón de diapositivas realmente allí no estamos hablando de evaluación oral porque el estudiante va a usar en gran medida los argumentos que tiene escrito en una diapositiva o que ha preparado en un material que lee pues ahí es importante también establecer esos criterios graves. Bueno y aquí un punto importante para ir terminando es cómo preparamos al estudiante hay que averiguar si ellos ya tienen experiencia previa en ese tipo de evaluaciones tenemos que darle al estudiante información clara de qué es lo que vamos a evaluar cuando él esté haciendo ese examen oral esa evaluación oral y eso crear espacios en la clase para discutirlo e incluso crear oportunidades en el tiempo de clases para que ellos lo hagan en actividades colaborativas por ejemplo como funcionaba el profesor Blas se puede hacer si yo quiero que los clientes argumenten y contraargumenten puedo hacerlo en parejas en grupos de tres o puedo ir haciendo el juego de roles de tal manera que ellos tengan la oportunidad de hacerlo y que el profesor tenga la oportunidad de escucharlos y brindarle retroalimentación o si la modalidad es que él aprenda a argumentar frente a un grupo entonces es hacer todo el juego de roles en la clase donde los compañeros van a hacer esa especie de jurado que van a escuchar y van a llevar una rúbrica como ejercicio para luego brindar retroalimentación a ese estudiante que hizo esa argumentación oral en la clase digamos que estos son ejercicios para ir preparándolos porque el nivel de exigencia emocional y por supuesto conceptual y cognitiva es muy grande para un estudiante cuando por primera vez se enfrenta a este tipo de dinámicas de evaluación oral brindar esos espacios le da la oportunidad al profesor y a los compañeros para brindar retroalimentación y para que el estudiante realmente pueda ir desarrollando esa habilidad Bueno, ya he hablado de las rúbricas nosotros podríamos luego compartirle hay muchas rúbricas incluso hay una de Richard Paul de la Sociedad de Pensamiento Crítico de cómo evaluar esas argumentaciones orales básicamente la rúbrica es que pueda tener claro los puntos en los que yo quiero centrarme como un profesor y que esos puntos esos criterios dan cuenta de que el estudiante realmente es una habilidad para aplicar ese conocimiento a la resolución de un problema a esa rúbrica podrían adicionarse elementos que tienen que ver con ya situaciones posturales de poder hacer empatía de cómo mira al público del tipo de lenguaje del tono de la voz son elementos que se adicionan y que también van a tener un peso diferenciado allí y Laura vamos a entregarle porque tenemos varias de esas de hecho hay un banco de rúbricas que se llama iRubric en internet donde están organizados por áreas del conocimiento pueden encontrar ustedes hasta mil, dos mil cinco mil rúbricas y muchas de ellas tienen que ver con el tema de la evaluación oral aquí hay algunas preguntas que de hecho los profesores de competencias comunicativas las conocen muy bien cómo formular preguntas literales inferenciales y críticas entonces aquí es importante cuando yo hago una evaluación oral que el estudiante tenga claro que yo no le voy a hacer solo preguntas literales sino que voy a hacer más preguntas inferenciales y críticas o que me voy a centrar en alguna de estas dos y eso es importante la profesora Marta ya se lo publico básicamente aquí lo que buscamos voy a volverme es que el estudiante tenga claro cuál es el tipo de preguntas por supuesto antes de una sustentación oral formal una evaluación oral formal hay que hacer el ejercicio con este tipo de preguntas de tal manera que el estudiante se confronte y se prepare y cuando esté presente tenga claro qué es lo que esperamos de él cuando dé una respuesta para preguntarle ¿qué te acuerdas? nosotros nos centramos en una sustentación oral en preguntas que son necesarias siempre tratamos de ir mucho más allá y aquí para terminar les voy a mostrar y esto si le podemos mandar el libro Richard Paul lo llama libro de bolsillo pero tienen como 40 páginas tamaño carta así que no creo que sean tanto de bolsillo Richard Paul también habla de que el estudiante debe entrenarse en lo que él llama los elementos del pensamiento y básicamente se podrían transformar en 8 preguntas que él fomenta un poco buscando el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes entonces ahí vemos preguntas por ejemplo ¿cuál es el propósito fundamental del autor o de este planteamiento? ¿cuál es el punto de vista del autor respecto al tema? ¿qué suposiciones está haciendo el autor? ¿cuáles son las implicaciones de ese razonamiento? ¿qué información utiliza el autor para apoyar sus razonamientos? ¿cuáles son las inferencias o conclusiones a las que llega el autor? ¿cuáles son los conceptos más básicos que usa el autor? ¿cuál es la pregunta clave a la que el autor está tratando de dar respuesta? esto por ejemplo son preguntas bien interesantes cuando uno quiere ver que el estudiante al hacer una sustentación moral tiene interiorizado una teoría o la postura de un autor en particular también tiene un que se llama ¿cómo formular preguntas esenciales? que él orienta por cada área disciplinar esto es que son documentos que también le podrían dar a ustedes insumos para formular y planificar esas preguntas de las que hablamos en función de esa sustentación o de esa evaluación moral que nosotros queramos hacer pues miren que este panorama implica que el estudiante debe prepararse muy bien porque aquí ya no se va a enfrentar a una hoja de papel que le va a dar pistas se va a enfrentar a un profesor que debe tener un par que sea como el veedor o un grupo de personas y en función de eso él tiene que tener la suficiente fluidez la suficiente claridad conceptual para soportar sus puntos de vista que sea como el veedor que sea como el veedor que sea como el veedor